¿Cuántos servicios hay en transformación ahora en nuestro caso? Bueno, en general hay 651 servicios, de España, de Perú, de Colombia. Perú fue gracias en parte a un buen embajador que tengo aquí a la izquierda, de Colombia. De todos los servicios, desde atención temprana hasta buena vejez. En concreto, en educación, tenemos en este momento 135 colegios, en España, en Perú y en Colombia, que atienden a más de 11.000 alumnos y alumnas por 2.700 profesionales, 2.708 y 263 voluntarios. Como veis ahí, Perú da un subidón y es que tuvimos ocasión de compartir en la red intergubernamental iberoamericana que coordina a José con todos los grupos de administración pública de atención a la diversidad de todos los países latinoamericanos, de los ministerios de educación de todos los países, tuve la ocasión de compartir este proyecto de transformación. Y desde la idea de plena inclusión les invitamos, igual que os invitamos a vosotras a vosotros, porque queremos, como os decía, colegios comprometidos. Sean especiales, no especiales, sean ordinarios, nos da igual, colegios comprometidos. Y el Ministerio de Educación lo propuso en su ámbito y se han apuntado voluntariamente 84 colegios de educación básica especial de ese país para avanzar hacia la inclusión. En nuestro país tenemos 50 centros, 2.827 alumnos y alumnas, 1.251 profesionales de todos, 41 voluntarios. Bueno, desde aquí estamos en este momento, desde aquí en este momento estamos también invitando a que se unan a nosotros los colegios, también lo hicimos en su momento, pero no tuvimos la manera de llegar, pero estamos aprendiendo a hacerlo a los colegios e institutos ordinarios, también para que si quieren se sumen a este proyecto de transformación, si tienen alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad del desarrollo. Y en concreto a nuestros compañeros de Castilla-La Mancha, le decía antes a una amiga, Esther, en Castilla-La Mancha, plena inclusión Castilla-La Mancha, ya se ha puesto en marcha visitando a colegios e institutos de Albacete, de Toledo y de otros lugares y ya tienen, el otro día lo presentamos en Castilla-La Mancha y estaba la administración pública de allí, ya tenían como 10 colegios e institutos interesados en compartir un proyecto compartido, cohesionado y colectivo de transformación, donde cada centro va a decidir lo que quiere hacer, siempre y cuando vaya en la dirección. Esto es muy importante, nosotros no les decimos a los centros ahora este año hace este proyecto, dirígete por aquí, fomenta la autodeterminación. No, cada centro, dándole las herramientas de comparación y esos modelos, cada centro dirige su propio proyecto de microtransformación, lo comparte con los demás, aprende de los demás, lo pone en común con el resto y luego lo hace público. Ahí tenemos una página que os invito a ver, ya os la comentaré probablemente, que es elhuartoideas.org, 3v dobles punto elhuartoideas.org, donde se van a poner también, más allá de las 500 y pico ideas ya que hay plantadas, también los proyectos de transformación que se vayan desarrollando en educación. Bien, otra imagen para ya terminar en el proyecto de transformación es con esta de la caravana. Decimos, ¿qué pasa? ¿Qué es que yo lo estoy haciendo mal ahora y entonces viene ahora la transformación para que a partir de ahora lo vaya a hacer bien? No, simplemente hemos decidido, pensamos, que el territorio en el que estamos en la educación quizá ya no es en el que debemos estar y debemos colonizar nuevos territorios, una educación transformadora, una educación diferente. Y para eso, como los colonos en su momento, ¿qué hacemos? Meter las buenas cosas que ya tenemos, pero dejar ir las que no debemos tener ya. Hay quizá cosas que ya tenemos que dejar ir, que no deben estar con nosotros, con nosotras en la educación. Y para una educación para todos y para todos los niños. Y por eso decimos, llevemos con nosotros las cosas buenas que venimos haciendo y dejemos atrás las que actualmente ya no sirven. Y luego, además, además de esto y además de hacerlo compartido, en la imagen de la caravana, decimos, plena inclusión no va adelante diciendo, adelante, por aquí y por allá. No, vamos acompañando a los colonos que van en busca de esa idea, de esa práctica real de transformación de la educación. Pero además de lo que podamos hacer de manera colectiva y compartida, a mí me parece muy importante, y estamos trabajando también en ello, que además de la transformación de las organizaciones, en este caso la transformación de la educación y de la escuela como contexto, la transformación, insisto, en positivo, desde la perspectiva de que somos capaces de transformar, porque ya estamos haciendo cosas, somos capaces de ir a mariposa porque ya somos oruga. Pero insistimos también en que es necesario transformar el rol profesional, transformar la cabeza de las profesiones que se dedican, en este caso, a la educación, o a la intervención social en el ámbito de las personas mayores o de otros ámbitos. Necesitamos generar roles empoderados también que crean en lo que hacen y sientan el compromiso, que puesto que creen, sienten que tienen que hacer cosas y que luego tienen la voluntad y la capacidad de hacer, de generar acciones concretas. Y en esa idea es con lo que acabo con esta frase. Bien, la vida es muy difícil, la situación es muy dura, el día a día es complicado, los recursos no siempre son los suficientes, las personas nunca están todas las que necesitaríamos, los lugares y las exigencias son muchas. Bien, todo lo que queramos. Pero hay una pregunta irrenunciable que alienta el sentido íntimo de las profesiones de cada uno, que es con independencia de lo que ocurra, es ¿qué puedo hacer yo ya? ¿Cuál es mi compromiso positivo y posible ya? Porque desde los compromisos también personales es de donde se puede llegar a compromisos colectivos. Y también en este curso, un poco al final, es un poco esa idea de ¿qué puedo hacer yo ya? Y si lo podemos hacer de manera colectiva, mejor. Pues nada más. Gracias y dejamos ahora, si os parece, cinco minutos para charla y para debate antes del descanso. Gracias.